Nos estamos preparando para las semanas más difíciles. Llevamos semanas trabajando para enfrentar esta pandemia y proteger la salud de las familias mexicanas. Somos el Estado con la mayor infraestructura hospitalaria y tenemos el sistema de salud más grande de todo México. Pero también somos el Estado con mayor población y por lo tanto tendremos muchos enfermos con COVID-19 que necesitarán atención médica. Por eso, hemos reorganizado nuestros 70 hospitales con cuatro propósitos. Primero, tener seis hospitales que atiendan de forma exclusiva a los pacientes con COVID-19. Segundo, en 19 hospitales, tener pisos completos, debidamente aislados y protegidos para la atención de pacientes COVID. Tercero, en los demás hospitales, contar con áreas especiales que permitan la recuperación de los casos menos graves, pero que aún así requieren una cama hospitalaria con aislamiento. Cuarto, que haya hospitales COVID en todas las regiones de nuestro territorio. En el Valle de México, en el Valle de Toluca, en el norte y en el sur del Estado. Con esta reorganización, hemos aumentado el equipo y el número de camas en hospitales y en otros espacios. En el Valle de México, instalamos un hospital infable con 60 camas en Mecatepec. Adaptaremos auditorios como el de Tonanitla, el Centro de Exposiciones de Toluca y otros para instalar 500 camas adicionales. Adquirimos 1,310 camas para fortalecer los servicios de salud. De estas, 260 son camas de terapia intensiva. Hemos adquirido ventiladores adicionales que nos permitirán atender a los pacientes más graves y salvar sus vidas. Y algo muy importante, hemos estado entregando a nuestros médicos y enfermeras el equipo necesario para proteger de su salud y que puedan seguir cuidando de las familias mexiquenses. Quiero expresar un merecido reconocimiento y un enorme agradecimiento a todos los médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud, porque son ellos los que están en la primera línea de batalla ante esta pandemia. Con estas acciones, la mayor parte de los servicios de salud estarán destinados a atender los casos más graves de COVID-19 que pudieran presentarse. Como ya sabemos, la última semana de abril y las primeras semanas de mayo serán las más difíciles. Durante esos días, tendremos el mayor número de casos positivos, la mayor demanda de servicios médicos, el mayor número de hospitalizados, de pacientes en terapia intensiva y de personas conectadas a un ventilador que les permita seguir respirando. Insisto, tenemos el mejor y más grande sistema de salud del país. Sin embargo, aún con todo lo previsto, será muy difícil atender a todos al mismo tiempo. Mientras más personas sigan en casa en estos días, en las semanas más difíciles, podremos atender mejor a los enfermos más graves de coronavirus. Por eso les pido nuevamente que se queden en casa. Y si tienen la necesidad de salir, recuerden, mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Hoy pueden ayudarnos mucho. Hoy les toca quedarse en casa. A nosotros nos toca seguir preparándonos para cuidar de su salud y la de sus seres queridos. Cuidemos todos de todos. Por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.